¡Ah! ¡Pero qué momento más conmovedor! Se arruinó gracias a tu interrupción. ¿Por qué no nos haces un favor y te vas antes de que aburras a nuestra audiencia? Usted no es más que un extra en mi guión, así que no se deje llevar. Su hora de brillar acabó. No recuerdo formar parte de tu guión de mierda. Entonces, ¿por qué no me muestra cómo es un guión de verdad? O tal vez no se atreve. Tengo cosas raras a la venta, extraño. ¿Qué quieres comprar? ¡No! 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 ¡Déjame! ¡Alto! ¡Déjame! 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 ¡Suscríbete! ¡Sígueme! ¡Alto! ¡Sígueme! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Sígueme! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sígueme! 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 ¡Suscríbete! Bienvenido, tengo cosas razas que quieres comprar Gracias ¿Qué quieres vender? Eso es. Eso es. Gracias. Ah. 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 Eso es. Gracias. ¿Qué quieres comprar? ¿Qué quieres comprar? Eso es. Gracias. Gracias. Eso es. Gracias. 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 Bueno. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tengo cosas rar que quieres comprar! ¡Eso es! ¡Vuelve cuando quieras! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sígueme! ¡Suscríbete! 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 Sígueme Creo que ya habéis vivido de más Veamos cómo sobrevivís Esta vez ¡No! ¡Mátalo! ¿Qué piensas haces? ¡Alto! Sígueme ¡Alto! ¡Mátalo! 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 Sígueme ¡Mátalo! 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 Sígueme ¡Alto! ¡Mátalo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ajli! ¡Genial! ¡Suscríbete! 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 Tengo cosas raras a la venta, extraño. ¿Qué quieres comprar? ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Gracias! 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 Me pregunto si puede verme, señor Kennedy. Si la llegas a tocar, te rompo los huesos. Primero hay que ver qué tan lejos puede llegar. Aquí lo espero... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Allí están! ¡Mierda! ¡Morir así! ¡Mierda! 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 ¡Name! ¡Mierda! ¡Gracias! 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 ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¿Qué es esto? ¡Mátalo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ashley! ¡Leon! Señor Kennedy, ¿no le han enseñado cuándo debe tirar la toalla? ¡No! ¡Leon! ¿Y el satisfactorio sonido al empalarse? No caeré en tus trucos. ¿Quién te crees? ¡No más juegos! ¡Mátenlo! ¡Rápido! ¡Hay que prepararnos para el ritual! ¡Leon! ¿Estás vivo? Tal vez tenga nueve vidas, pero no importará ahora, señor Kennedy. Envié a mi mano derecha a asesinarlo. ¿Se te cayó una mano? ¡Di lo que quieras! ¡Muere, gusado! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 Al parecer Salazar no consiguió domesticar a ese cerdo americano. Salazar me falló. Krauser, ve por la chica. ¡Ah, claro! Y deshazte de este cerdo mientras lo haces. Considére lo hecho. ¡Suscríbete! 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 ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Tengo cosas raras a la venta, extraño. ¿Qué quieres comprar? Gracias. ¿Qué quieres comprar? Gracias. Gracias. Vuelve cuando quieras. ¡Bienvenido! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un forastero! 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 ¡Unforastero! ¡Un! ¡剛í�! Los voy a romper a pedazos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!